El día 24 de septiembre se va a hacer una campaña que se llama Limpieza de Cuerpos de Agua. Esta consiste en limpiar arroyos o ríos que existan en las comunidades, en este caso sería el Arroyo de los Nogales, en el tramo que comprende desde el Puente de Encinas hasta el inicio de la ampliación de la Avenida Álvaro Obregón. El ayuntamiento se va a sumar con el personal que asiste a los sábados de limpieza, a la campaña de limpieza que se realiza constantemente. Lo que se está pretendiendo con esta campaña es primeramente concientizar a la gente de que los arroyos no son un punto para disponer la basura, porque vemos que mucha gente espera precisamente las lluvias para depositar todos sus desechos. Otro sería limpiar la zona y un tercer objetivo es hacer separación de los desechos que se recolecten en el punto. Estamos invitando a la comunidad en general que quiera sumarse a esta campaña. La inauguración del evento se va a llevar a cabo el sábado 24 en la Plaza Luis Donaldo Colosio a las 8.30 de la mañana.